Luego de haber superado los 49.000 empleos planteados para el 2012, el gobierno de Baja California se ha trazado como nueva meta a generar 59.313 plazas laborales más en este 2013. Dichas fuentes laborales permitirán hacerle frente a la demanda de empleo de los más de 100.000 mexicanos que llegan a la entidad cada año en búsqueda de mejores condiciones de vida. Baja California es punta de lanza y sigue siendo un baluarte, sigue siendo un gran activo de México, por eso miles de mexicanos ven a Baja California, voltean a Baja California y vienen a Baja California, más de 100.000 mexicanos año con año, porque en Baja California se vive bien, se vive mejor que en otros lugares del país. Durante la ceremonia de anuncio de las nuevas metas de empleo 2013, el Ejecutivo Estatal mencionó que el año pasado la meta propuesta se logró superar por 10.053 nuevos empleos, razón por la cual durante el presente año se pretende mantener el mismo indicador. Violeta Chávez Morales, para Noticieros Nuestra Visión.